La periodista Mari Escalante denunció mediante redes sociales que fue víctima de una aparente droga que le echaron en una bebida a la que la invitaron durante una fiesta. Y es que la joven indica que es mejor caer mal, y coincidimos totalmente con ella, y no aceptar bebidas de desconocidos a pasar por una situación como la que ella pasó y que puso en riesgo su vida. Vamos a ver la siguiente información. Una joven compartió en sus redes sociales que tuvo que ir al hospital luego de ingerir una bebida alcohólica que le regalaron en un bar en San José. Se trata de la periodista y presentadora Mari Escalante. Yo la recibí sin ninguna malicia, sé que no está bien hecho, sin embargo no quería caer de juega viva o pedante. Yo la recibí y la tomé, sin embargo como a la media hora me indican mis amigos, porque yo sinceramente no me acuerdo, comencé a sentirme mal, comencé a sentirme como, comencé a estar pálida. Y fue cuando dije que quería que me sacaran de ahí, me fui hacia la acera y comencé a vomitar y a vomitar y a vomitar, tanto que ya no podía ni respirar. Según publicó la hija del conocido periodista deportivo Fabio Escalante, esta sustancia que colocaron en su bebida era rofinol, cuyos efectos son pérdida de memoria, malestar digestivo y mareos. Yo no me acuerdo de nada, de verdad, no me acuerdo ni, ni siquiera me acuerdo cuando llegué a la acera. Entonces me llevaron al hospital, ahí fue donde ya me pusieron dos litros de suero, donde me hicieron los exámenes respectivos y ya luego después nos dimos cuenta que tenía rofinol. Todavía a las 10 de la mañana de ayer yo me sentía mareada, es un efecto que dicen que dura como 12 horas en el cuerpo. Creo que lo que le puedo recomendar a todas las chicas, chicos también, es que pongan atención a su comportamiento. La joven agradece a sus amigos el estar atentos a su comportamiento, pues por esto la salvaron. Si fuera por mis amigos, porque identificaron que yo ni siquiera había tomado tanto, que no era normal mi reacción, quién sabe dónde estaría, porque lo primero que hicieron fue llevarme al hospital. Los delincuentes tienen como principal objetivo suprimir la capacidad de reacción de una persona. El poder disminuir la reacción y el poder tener afectado el sistema nervioso central de una persona con la utilización de estas sustancias, potencia que sus actividades ilícitas como el robo, el asalto, el hurto y la violación se puedan llegar a cometer de una manera más sencilla, debido a que la persona entra en estados en los que no se puede defender. Principalmente las víctimas predilectas son mujeres jóvenes que se encuentran en bares, que en ocasiones podrían quedar solas en su mesa o que se retiran por momentos al baño. Mari recomienda a hombres y a mujeres no aceptar bebidas de desconocidos para evitar un mal rato como el que le sucedió a ella este fin de semana. Le informó Mari Cruz Brenes, Noticias Telediario.